Ay que te como, te como, que ay que te voy a comer Esa carita tan bonita parece un terrón de miel, parece un terrón de miel Ay que te como, te como, que ay que te voy a comer Esa boquita tan chiquita parece de crepe, que parece de crepe Ay que te como, te como, que ay que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como, te como, que ay que te voy a comer Ay que te miro, te miro, que ay que te voy a mirar Esos ojitos donde miro, son dos espejos de la mar Son dos espejos de la mar Ay que te miro, te miro, que ay que te voy a mirar Es tu belleza tan divina, no se puede pedir más No se puede pedir más Ay que te miro, te miro, que ay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como, te como, que ay que te voy a comer Ay que te quiero, te quiero, que ay que te voy a querer Que yo te quiero por locura y tú me quieres también Y tú me quieres también Ay que te quiero, te quiero, que ay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser Y eres mi razón de ser Ay que te quiero, te quiero, que ay que te voy a querer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como, te como, que ay que te voy a comer Ay que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Sueño que somos felices, que nada nos separará Que nada nos separará Ay que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Yo sueño con el pensamiento, me lleva donde tú estás Me lleva donde tú estás, me lleva donde tú estás Ay que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como, te como, que ay que te voy a comer Ay que te como, te como, te como, que ay que te voy a comer No importa tu manera esto, yo quiere conmigo Ay que te voy a querer, me gusta, que ay que te voy a comer O sea, te como, te como, que ay que tu te voy a comer